Esa directiva que se aprobó el día de ayer debe continuar con sus trabajos y nada debe obstaculizar que esto siga dándose como ha sido hasta el momento, con mucho respeto, con profesionalismo y que vayan saliendo y desahogándose todos los puntos a través de iniciativas, exhortos, lo que pueda en un momento ser expresado por nuestros compañeros legisladores para que se vaya informando y que se vaya trabajando en los aspectos que ya mencioné, que son los ejes fundamentales sustantivas de un diputado.